Hola, hoy les voy a enseñar mi top 10 de las mejores aplicaciones que no le faltarían en el iPod. Pues aquí tenemos un juego de internet que se llama Backyard Story, que lo pueden encontrar en juegos de productividad y es gratuito. Es un juego de que se tiene que visitar internet, eso sí. Espero un momento, es que está cargando, no sé si lo logran ver. Aquí está cargando. Ahí está. Aquí está para que no te den regalos y todo eso, pero aquí esto no importa. Aquí lo que haces es preparar la comidita. Ya lo tenemos que activar el ruido porque ya se me hizo muy molesto. Se ha perdido en internet, no importa. Uno de los juegos que se haría es el Talky Tom. Es un juego, la verdad, para los que les gustan los animales, es un juego muy lindo. Muy, muy lindo. Vamos a ver que carro. Es un gatito que le puede hacer cosas. Un bloc. Vamos a cerrar acá. No puedes acariciar. No puedes voltear. Sí. ¿Qué pasa con el que le apete a su patita? No, no, no. Hola amigos de YouTube. Hola amigos de YouTube. Hola amigos de YouTube. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me voy, elíjame como aplicación. Me voy, elíjame como aplicación. Adiós. Adiós. Otra aplicación sería la de Rhythm. Que es un juego estilo Tap Tap, podría decirse. Elegimos una canción X. Ese juego. Dice, moverte, va a atrapar las cosas. Sí. Sí. Otro juego es el de Temple Room Nota que se cargue Lo que hace es que Eso juega así La verdad es que eso es un mía de adictivo Es muy padre Puedes comprar personajes, paisajes, poderes Cosas así Se maneja prácticamente Haciéndole esto Otro juego es el de Big Shot Que es el de un gusanito Un cochinito, perdón Que como que llega aún Acá está Bien Con eso mueve Y vieron Con eso te muevas Quedó con la oveja Pero es muy padre Esa es bien tierna también Ya Perdí Otro juego Sería el de Este Traffic Panic Eso sí lo acaba de bajar ayer Y ahora está Muy bueno Al inicio no lo entendía Pero es algo complicado Eso sí lo acaba de bajar ayer Y ahora está Aquí tienen los coches Y lo que voy a hacer es Esperar que el tráfico pase Para que pase Esto es un poco complicado A ver Es cosa de que se apuren Esa se apuren No ha sido muy bueno Para este juego Otro juego es O una aplicación De Instagram Aquí pueden ver Como editar una foto En este caso Vamos a editar una foto Una foto Que la verdad Que pena Pero eso ya está bueno Que sería El de Wallpapers Pues Son fondos Más bien No tiene gran ciencia Pero ahora tiene Muchas diversidades De imágenes Que hay Que hay Y vamos a dedicar Una cosa Y pues Ah bueno Y este Para la gente Que le gusta Tomarse fotos Ya no puedo Por acá En acá Tomarse fotos Son efectos En cámara Sería por ejemplo X cosas Estaba grabando Sería con un efecto En cuenta Como lo van cambiando Así ¿Se vieron? Me voy cambiando Estas fotos Que fueron tomadas A través de aquí Pero hay unas Que se están muy padres Como lo este O este Son fam ¿De quién será ella? O este Ya lo voy a ver Es un gatito Soy yo Bueno Y esas son Todas las aplicaciones Que tengo Para que enseñarles Si les haya gustado Un buen día